¿Cómo es posible que raíz cuadrada de este radicando sea igual a esto, a esto? ¿Cómo es posible? Pues venga, vamos a ponernos manos a la obra. Borro aquí, vamos a llegar a este resultado. Borro aquí y venga, venga, mirad, mirad. El meollo de la cuestión está en darse cuenta de que lo que hay dentro de la raíz cuadrada, esto es el radicando, pues va a poder ser escrito de esta forma, como una suma de dos cosas elevadas al cuadrado. Una suma de dos términos, elevado esto al cuadrado. Claro, lo cual se puede escribir así, a cuadrado más 2ab más b cuadrado. La m con la a de las matemáticas. La m con la a en lengua es ma, pero en matemáticas es esto. Bien, bien, mirad. A al cuadrado, logaritmo de 5 en base 3 al cuadrado. B al cuadrado. ¿Os importa que escriba ese 4 como 2 al cuadrado? Veo, veo, veo que tal vez a es igual a esto. Y que b es igual a esto, ¿verdad? A al cuadrado, patatín patatán al cuadrado. Es decir, a igual a esto. B al cuadrado, pues, pues, ¿lo ves? 2 al cuadrado es 2 al cuadrado, ¿eh? Claro, si esto es verdad, lo que hay aquí, este término, será 2 veces a por b. Vamos a ver si esto es verdad. Siendo a esto y b esto. Fijaos, ¿eh? Fijaos. Voy a escribir aquí, voy a escribir aquí 4 logaritmo de 5 en base 3 o 4 por logaritmo en base 3 de 5. Esto es lo mismo que 2 por logaritmo en base 3 de 5 y por 2, ¿verdad? ¿Lo veis? Esto es lo mismo que esto. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? 2 a, esto es a, por b, 2 a b, ¿veis? b, b, 2 a b. Lo tenemos, lo tenemos, muchachos, lo tenemos. A es igual a esto, b es igual a esto, y esto que hay aquí es 2 logaritmo de 5 en base 3 por 2. Así que, así que, teniendo en cuenta la m con la ma, podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que este choricete tremendo es igual a raíz cuadrada de, pues, logaritmo en base 3 de 5 más 2, todo ello al cuadrado. Sí, sí. Atención ahora, porque el paso es, parece divertido, pero muchas veces esto es una tragedia. Ahora, tenemos, tenemos, tenemos lo siguiente, raíz cuadrada de, 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 de una cantidad positiva al cuadrado. Lo, logaritmo de 5 en base 3 más 2, esto es una cantidad positiva y está elevado al cuadrado. Pues bien, cuando, cuando, cuando c es una cantidad positiva, como es nuestro caso, se puede escribir siempre que esto es igual a esto. Cuando, 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 cuando c es una cantidad positiva, cuidado, pudiera ser que c fuera una cantidad negativa. En ese caso, si, si, si c es una cantidad negativa, esto sería igual a esto. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Esto es una verdad como una casa. Pero, claro, en nuestro caso, c es positivo. Eh, mirad, más, más en plan general. Eh, tenemos esto así. Si c es positivo, si c es positivo, ¿qué más dará? ¿Qué más dará, eh? Si c es positivo, ¿qué más dará? Eh, esto, que, que esto. Si c es positivo, ¿lo veis? Bueno, no incido, no incido, pero muy importante hablar de ello porque es algo tremendo que genera problemas sin pausa. Esto, es lo mismo que esto, igual que, que cuatro o dos al cuadrado es lo mismo que dos, de la misma forma que esto es cierto. Esto, es cierto. ¡Punto! ¡Punto y final! Vamos a dejar aquí un ejercicio propuesto. ¡Venga! Esperad un poco, esperad un poco, que busque yo algo adecuado. Eh, sí, sí, me está gustando muchísimo. Me está gustando muchísimo esto, eh. Mirad, mirad. Tengo aquí un libro al que nadie tiene acceso más que yo. ¡Ah, ja, ja! Bueno, pues de este libro voy a poner yo mi ejercicio. ¡Sí! 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 Eh... Raíz cuadrada de 16 elevado a 1 dividido entre logaritmo, logaritmo de 4 en base 5. ¡Madre mía! ¡Qué ejercicio! ¡Más 25 elevado a 1 dividido entre logaritmo, logaritmo en base 12 de 5. ¡Vale, vale, vale, vale! Espera que lo haya copiado bien, que no me pierda. Eh, sí, sí. Y, pues, eh... ¿A quién es igual esto? Os doy una pista. Esto va a ser igual a un número que dicen que da mala suerte. Estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios, esperando, eh. Vamos, 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 nenes, nenas. Nenos, también, también los nenos. Sí, sí. Sí.